María Dos Praceres Gabriel García Márquez El obra de la agencia funeraria llegó tan puntual que María Dos Praceres estaba todavía en bata de baño y con la cabeza llena de tubos lanzadores y apenas si tuvo tiempo de ponerse una rosa roja en la oreja para no parecer tan indeseable como se sentía Se lamentó aún más de su estado cuando abrió la puerta y vio que no era un notario lugubre como ella suponía que debían ser los comerciantes de la muerte sino un joven tímido con una chaqueta cuadros y una corbata con pájaros de colores No llevaba abrigo A pesar de la primavera incierta de Barcelona cuya llovizna de vientos sesgados la hacía casi siempre menos tolerable que el invierno María Dos Praceres que había recibido a tantos hombres a cualquier hora se sintió avergonzada como muy pocas veces Acababa de cumplir 76 años y estaba convencida de que se iba a morir antes de Navidad y aún así estuvo a punto de cerrar la puerta y pedirle al vendedor de entierros que esperara un instante mientras se vestía para recibirlo de acuerdo con sus méritos pero luego pensó que se iba a helar en el rellano oscuro y lo hizo pasar adelante Perdóneme esta facha de murciélago dijo pero llevo más de 50 años en Cataluña y es la primera vez que alguien llega a la hora anunciada Hablaba un catalán perfecto con una pureza un poco arcaica aunque todavía se le notaba la música de su portugués olvidado A pesar de sus años y con sus bucles de alambre seguía siendo una mulata esbelta y vivaz de cabello duro y ojos amarillos y encarnizados y hacía ya mucho tiempo que había perdido la compasión por los hombres El vendedor deslumbrado aún por la claridad de la calle no hizo ningún comentario sino que se limpió la suela de los zapatos en la esterilla de yute y le besó la mano con una reverencia Eres un hombre como los de mis tiempos dijo María dos placeres con una carcajada de granizo Siéntate Aunque era nuevo en el oficio él lo conocía bastante bien para no esperar aquella recepción festiva a las ocho de la mañana y menos de una anciana sin misericordia que a primera vista le pareció una loca fugitiva de las Américas Así que permaneció a un paso de la puerta sin saber qué decir mientras María dos placeres descorría las gruesas cortinas de peluche de las ventanas El tenue resplandor de abril iluminó apenas el ámbito meticuloso de la sala que más bien parecía la vitrina de un anticuario Eran cosas de uso cotidiano ni una más ni una menos y cada una parecía puesta en su espacio natural y con un gusto tan certero que habría sido difícil encontrar otra casa mejor servida aún en una ciudad tan antigua y tan secreta como Barcelona Perdóneme dijo Me he equivocado de puerta Ojalá dijo ella pero la muerte no se equivoca El vendedor abrió sobre la mesa del comedor un gráfico con muchos pliegues como una carta de marear con parcelas de colores diversos y numerosas cruces y cifras en cada color María dos placeres comprendió que era el plano completo del inmenso panteón de Montjuic y se acordó con un horror muy antiguo del cementerio de Manaos bajo los aguaceros de octubre donde chapaleaban los tapires entre túmulos sin nombres y mausoleos de aventureros con vitrales florentinos Una mañana siendo muy niña el Amazonas desbordado amaneció convertido en una ciénaga nauseabunda y ella había visto los ataúdes rotos flotando en el patio de su casa con pedazos de trapos y cabellos de muertos en las grietas Aquel recuerdo era la causa de que hubiera elegido el cerro de Montjuic para descansar en paz y no el pequeño cementerio de San Gervasio tan cercano y familiar Quiero un lugar donde nunca lleguen las aguas dijo Pues aquí es dijo el vendedor indicando el sitio en el mapa con un puntero extensible que llevaba en el bolsillo como una estilográfica de acero No hay mar que suba tanto Ella se orientó en el tablero de colores hasta encontrar la entrada principal donde estaban las tres tumbas contiguas idénticas y sin nombres donde yacían Buenaventura Dorruti y otros dos dirigentes anarquistas muertos en la guerra civil Todas las noches alguien escribía los nombres sobre las lápidas en blanco Los escribían con lápiz con pintura con carbón con creyón de cejas o esmalte de uñas con todas sus letras y en el orden correcto Y todas las mañanas los cerradores los borraban para que nadie supiera quién era quién bajo los mármoles mudos María dos placeres había asistido al entierro de Dorruti el más triste y tumultuoso de cuantos hubo jamás en Barcelona y quería reposar cerca de su tomba Pero no había ninguna disponible en el vasto panteón sobrepoblado de modo que se resignó a lo posible Con la condición dijo de que no me vayan a meter en una de esas gavetas de cinco años donde una queda como el correo Luego recordando de pronto el requisito esencial concluyó Y sobre todo que me entierren acostada En efecto como réplica a la ruidosa promoción de tumbas vendidas con cuotas anticipadas circulaba el rumor de que se estaban haciendo enterramientos verticales para economizar espacio El vendedor explicó con la precisión de un discurso aprendido de memoria y muchas veces repetido que esa versión era un infundio perverso de las empresas funerarias tradicionales para desacreditar la novedosa promoción de las tumbas a plazos Mientras lo explicaba llamaron a la puerta con tres golpecitos discretos y él hizo una pausa incierta pero María dos placeres le indicó que siguiera No se preocupe dijo en voz muy baja Es el noy El vendedor retomó el hilo y María dos placeres quedó satisfecha con la explicación Sin embargo antes de abrir la puerta quiso hacer una síntesis final de un pensamiento que había madurado en su corazón durante muchos años y hasta en sus pormenores más íntimos desde la legendaria y creciente de Manaos Lo que quiero decir dijo es que busco un lugar donde esté acostada bajo la tierra sin riesgos de inundaciones y si es posible a la sombra de los árboles en verano y donde no me vayan a sacar después de cierto tiempo para tirarme la basura Abrió la puerta de la calle y entró un perrito de aguas empapado por la llovizna y con un talante de perdulario que no tenía nada que ver con el resto de la casa regresaba del paseo matinal por el vecindario y al entrar padeció un arrebato de alboroso saltó sobre la mesa ladrando sin sentido y estuvo a punto de estropear el plano del cementerio con las patas sucias de barro una sola mirada de la dueña bastó para moderar sus ímpetus el animal se encogió la miró asustado y un par de lágrimas nítidas resbalaron por su hocico entonces María dos placeres volvió a ocuparse del vendedor y lo encontró perplejo collons exclamó él ha llorado es que está alborotado por encontrar alguien aquí a esta hora lo disculpó María dos placeres en voz baja en general entra en la casa con más cuidado que los hombres salvo tú como ya he visto pero ha llorado coño repitió el vendedor y enseguida cayó en la cuenta de su incorrección y se excusó roborizado usted perdone pero es que esto no se ha visto ni en el cine todos los perros pueden hacerlo si los enseñan dijo ella lo que pasa es que los dueños se pasan la vida educándolos con hábitos que los hacen sufrir como comer en platos o hacer sus porquerías a sus horas y en el mismo sitio y en cambio no les enseñan las cosas naturales que les gustan como reír y llorar ¿por dónde íbamos? faltaba muy poco María dos placeres tuvo que resignarse también a los veranos sin árboles porque los únicos que habían en el cementerio tenían las sombras reservadas para los jerarcas del régimen en cambio las condiciones y las fórmulas del contrato eran superfluas porque ella quería beneficiarse del descuento por el pago anticipado y en efectivo solo cuando habían terminado y mientras guardaba otra vez los papeles en la cartera el vendedor examinó la casa con una mirada consciente y lo estremeció el aliento mágico de su belleza volvió a mirar a María dos placeres como si fuera por primera vez ¿puedo hacerle una pregunta indiscreta? preguntó él ella lo dirigió hacia la puerta por supuesto le dijo siempre que no sea la edad tengo la manía de adivinar el oficio de la gente por las cosas que hay en su casa y la verdad es que aquí no es cierto dijo él ¿qué hace usted? María dos placeres le contestó muerta de risa soy puta hijo ¿o es que ya no se me nota? el vendedor enrojeció lo siento más debía sentirlo yo dijo ella tomándolo del brazo para impedir que se descalabrara contra la puerta y ten cuidado no derrompas la crisma antes de dejarme bien enterrada tan pronto como cerró la puerta cargó el perrito y empezó a mimarlo y se sumó con su hermosa voz africana a los coros infantiles que en aquel momento empezaron a oírse en el parvulario vecino tres meses antes había tenido en sueños la revelación de que iba a morir y desde entonces se sintió más ligada que nunca a aquella criatura de su soledad había previsto con tanto cuidado la repartición póstuma de sus cosas y el destino de su cuerpo que en ese instante hubiera podido morirse sin estorbar a nadie se había retirado por voluntad propia con una fortuna atesorada piedra sobre piedra pero sin sacrificios demasiado amargos y había escogido como refugio como refugio final el muy antiguo y noble pueblo de gracia y ha digerido por la expansión de la ciudad había comprado el entresuelo en ruinas siempre oloroso a arenques ahumados cuyas paredes carcomidas por el salitre conservaban todavía los impactos de algún combate sin gloria no había portero y en las escaleras húmedas y tenebrosas faltaban algunos peldaños aunque todos los pisos estaban ocupados María dos placeres hizo renovar el baño y la cocina forró las paredes con colgaduras de colores alegres y puso vidrios biselados y cortinas de terciopelo en las ventanas por último llevó los muebles primorosos las cosas de servicio y decoración y los arsenes de sedas y brocados que los fascistas robaban de las residencias abandonadas por los republicanos en la estampida de la derrota y que ella había ido comprando poco a poco durante muchos años a precios de ocasión y en remates secretos el único vínculo que le quedó con el pasado fue su amistad con el conde de Cardona que siguió visitándola el último viernes de cada mes para cenar con ella y hacer un lánguido amor de sobremesa pero aún aquella amistad de la juventud se mantuvo en reserva pues el conde dejaba el automóvil con sus insignias heráldicas a una distancia más que prudente y se llegaba hasta su entresuelo caminando por la sombra tanto por proteger la honra de ella como la suya propia María dos placeres no conocía a nadie en el edificio salvo en la puerta de enfrente donde vivía desde hacía poco una pareja muy joven con una niña de nueve años le parecía increíble pero era cierto que nunca se hubiera cruzado con nadie más en las escaleras sin embargo la repartición de su herencia le demostró que estaba más implantada de lo que ella misma suponía en aquella comunidad de catalanes crudos cuya honra nacional se fundaba en el pudor hasta las baratijas más insignificantes las había repartido entre la gente que estaba más cerca de su corazón que era la que estaba más cerca de su casa al final no se sentía muy convencida de haber sido justa pero en cambio estaba segura de no haberse olvidado de nadie que no lo mereciera fue un acto preparado con tanto rigor que el notario de la calle del árbol que se preciaba de haberlo visto todo no podía darle crédito a sus ojos cuando la vio dictando de memoria a sus amanuenses la lista minuciosa de sus bienes con el nombre preciso de cada cosa en catalán medieval y la lista completa de los herederos con sus oficios y direcciones y el lugar que ocupaban en su corazón después de la visita del vendedor de entierros terminó por convertirse en uno más de los numerosos visitantes dominicales del cementerio al igual que sus vecinos de tumba sembró flores de cuatro estaciones en los canteros regaba el césped recién nacido y lo igualaba con tijera de podar hasta dejarlo como las alfombras de la alcaldía y se familiarizó tanto con el lugar que terminó por no entender cómo fue que al principio le pareció tan desolado en su primera visita el corazón le había dado un salto cuando vio junto al portal las tres tumbas sin nombres pero no se detuvo siquiera a mirarlas porque a pocos pasos de ella estaba el vigilante insomne pero el tercer domingo aprovechó un descuido para cumplir uno más de sus grandes sueños y con el carmín de labios escribió en la primera lápida lavada por la lluvia Durrotti desde entonces siempre que pudo volvió a hacerlo a veces en una tumba en dos o en las tres y siempre con el pulso firme y el corazón alborotado por la nostalgia un domingo de fines de septiembre presenció el primer entierro en la colina tres semanas después una tarde de vientos helados enterraron a una joven recién casada en la tumba vecina de la suya a fin de año siete parcelas estaban ocupadas pero el invierno efímero pasó sin alterarla no sentía malestar alguno y a medida que aumentaba el calor y entraba el ruido torrencial de la vida por las ventanas abiertas se encontraba con más ánimos para sobrevivir a los enigmas de sus sueños el conde de Cardona que pasaba en la montaña los meses de más calor la encontró a su regreso más atractiva aún que en su sorprendente juventud de los 50 años al cabo de muchas tentativas frustradas María dos placeres consiguió que Noy distinguiera su tumba en la extensa colina de tumbas iguales luego se empeñó en enseñarlo a llorar sobre la sepultura vacía para que siguiera haciéndolo por costumbre después de su muerte lo llevó varias veces a pie desde su casa hasta el cementerio indicándole puntos de referencia para que memorizara la ruta del autobús de las ramblas hasta que lo sintió bastante diestro para mandarlo solo el domingo del ensayo final a las 3 de la tarde le quitó el chaleco de primavera en parte porque el verano era inminente y en parte para que llamara menos la atención y lo dejó a su albedrío lo vio alejarse por la acera de sombra con un trote ligero y el culito apretado y triste bajo la cola alborotada y logró a duras penas reprimir los deseos de llorar por ella y por él y por tantos y tan amargos años de ilusiones comunes hasta que lo vio doblar hacia el mar por la esquina de la calle mayor quince minutos más tarde subió en el autobús de las Ramblas en la vecina plaza de Lesseps tratando de verlo sin ser vista desde la ventana y en efecto lo vio entre las parvadas de niños dominicales lejano y serio esperando el cambio de semáforo de peatones del paseo de gracia Dios mío suspiró que solo se ve tuvo que esperarlo casi dos horas bajo el sol brutal de Montjuï saludó a varios dolientes de otros domingos menos memorables aunque apenas si los reconoció pues había pasado tanto tiempo desde que los vio por primera vez que ya no llevaban ropas de luto ni lloraban y ponían las flores sobre las tumbas sin pensar en sus muertos poco después cuando se fueron todos oyó un bramido lúgubre que espantó a las gaviotas y vio en el mar inmenso un trasatlántico blanco con la bandera de Brasil y deseó con toda su alma que le trajera una carta de alguien que hubiera muerto por ella en la cárcel de Pernambuco poco después de las cinco con doce minutos de adelanto apareció el noi en la colina babeando de fatiga y de calor pero con unas ínfulas de niño triunfal en aquel instante María dos placeres superó el terror de no tener a nadie que llorara sobre su tumba fue en el otoño siguiente cuando empezó a percibir signos saciagos que no lograba descifrar pero que le aumentaron el peso del corazón volvió a tomar el café bajo las acacias doradas de la plaza del reloj con el abrigo de cuello de colas de zorros y el sombrero con adorno de flores artificiales que de tanto ser antiguo había vuelto a ponerse de moda agudizó el instinto tratando de explicarse su propia ansiedad escudriñó la chachara de las vendedoras de pájaros de las ramblas los susurros de los hombres en los puestos de libros que por primera vez en muchos años no hablaban de fútbol los hondos vicios de los lisiados de guerra que les echaban hajas de pan a las palomas y en todas partes entró señales inequívocas de la muerte en navidad se encendieron las luces de colores entre las acacias y salían músicas y voces de júbilo por los balcones y una mochedumbre de turistas ajenos a nuestro destino invadieron los cafés al aire libre pero dentro de la fiesta se sentía la misma tensión reprimida que precedió a los tiempos en que los anarquistas se hicieron dueños de la calle María dos placeres que había vivido aquella época de grandes pasiones no conseguía dominar la inquietud y por primera vez fue despertada en mitad del sueño por zarpazos de pavor una noche agentes de seguridad del estado asesinaron a tiros frente a su ventana a un estudiante que había escrito a brocha gorda en el muro Visca Catalonia Liure Dios mío se dijo asombrada es como si todo estuviera muriendo conmigo sólo había conocido una ansiedad semejante siendo muy niña en Manaos un minuto antes del amanecer cuando los ruidos numerosos de la noche cesaban de pronto las aguas se detenían el tiempo titubeaba y la selva amazónica se sumergía en un silencio abismal que sólo podía ser igual al de la muerte en medio de aquella tensión irresistible el último viernes de abril como siempre el conde de Cardona fue a cenar en su casa la visita se había convertido en un rito el conde llegaba puntual entre las siete y las nueve de la noche con una botella de champaña del país envuelta en el periódico de la tarde para que se notara menos y una caja de trufas rellenas María dos placeres le preparaba canelones gratinados y un pollo tierno en su jugo que eran los platos favoritos de los catalanes de alcurnia de sus buenos tiempos y una fuente surtida de frutas de la estación mientras ella hacía la cocina el conde escuchaba en el gramófono fragmentos de óperas italianas en versiones históricas tomando a sorbos lentos una copita de porto que le duraba hasta el final de los discos después de la cena larga y bien conversada hacían de memoria un amor sedentario que les dejaba a ambos un sedimento de desastre antes de irse siempre azorado por la inminencia de la medianoche el conde dejaba veinticinco pesetas debajo del cenicero del dormitorio ese era el precio de María dos placeres cuando él la conoció en un hotel de paso del paralelo y era lo único que el óxido del tiempo había dejado intacto ninguno de los dos se había preguntado nunca en qué se fundaba esa amistad María dos placeres le debía a él algunos favores fáciles él le daba consejos oportunos para el buen manejo de sus ahorros le había enseñado a distinguir el valor real de sus reliquias y el modo de tenerlas para que no se descubriera que eran cosas robadas pero sobre todo fue él quien le indicó el camino de una vejez decente en el barrio de gracia cuando en su burdel de toda la vida la declararon demasiado usada para los gustos modernos y quisieron mandarla a una casa de jubiladas clandestinas que por cinco pesetas les enseñaban a hacer el amor a los niños ella le había contado al conde que su madre la vendió a los catorce años en el puerto de Manaos y que el primer oficial de un barco turco la disfrutó sin piedad durante la travesía del Atlántico y luego la dejó abandonada sin dinero sin idioma y sin nombre en la ciénaga de luces del paralelo ambos eran conscientes de tener tan pocas cosas en común que nunca se sentían más solos que cuando estaban juntos pero ninguno de los dos se había atrevido a lastimar los encantos de la costumbre necesitaron de una conmoción nacional para darse cuenta ambos al mismo tiempo de cuánto se habían odiado y con cuánta ternura durante tantos años fue una deflagración el conde de Cardona estaba escuchando el dueto de amor de la bohème cantado por Licia Albanese y Bemamino Yigli cuando le llegó una ráfaga casual de las noticias de radio que María Dos Praceres escuchaba en la cocina se acercó en puntillas y también él escuchó el general Francisco Franco dictador eterno de España había asumido la responsabilidad de decidir el destino final de tres separatistas vascos que acababan de ser condenados a muerte el conde exhaló un suspiro aliviado entonces los fusilarán sin remedio dijo porque el caudillo es un hombre justo María Dos Praceres fijó en él sus ardientes ojos de cobra real y vio sus pupilas sin pasión detrás de las antiparras de oro los dientes de rapiña las manos híbridas de animal acostumbrado a la humedad y las tinieblas tal como era pues ruégale a Dios que no dijo porque con uno solo que fusilen yo te echaré veneno en la sopa el conde se asustó y eso por qué porque yo también soy una puta justa el conde de Carmona no volvió jamás y María dos placeres tuvo la certidumbre de que el último ciclo de su vida acababa de cerrarse hasta hacía poco en efecto le indignaba que le cedieran el asiento en los autoboces que trataran de ayudarla a cruzar la calle que la tomaran del brazo para subir las escaleras pero había terminado no solo por admitirlo sino inclusive por desearlo como una necesidad detestable entonces mandó a hacer una lápida de anarquista sin nombre ni fechas y empezó a dormir sin pasar los cerrojos de la puerta para para que el no pudiera salir con la noticia si ella muriera durante el sueño un domingo al entrar en su casa y regreso del cementerio se encontró en el rellano de la escalera con la niña que vivía en la puerta de enfrente la acompañó varias cuadras hablándole de todo con un candor de abuela mientras la veía retosar con el noy como viejos amigos en la plaza del diamante tal como lo tenía previsto la invitó a un helado te gustan los perros le preguntó me encantan dijo la niña entonces María dos placeres le hizo la propuesta que tenía preparada desde hacía mucho tiempo si alguna vez me sucediera algo hazte cargo del noy le dijo con la única condición de que lo dejes libre los domingos sin preocuparte de nada él sabrá lo que hace la niña quedó feliz María dos placeres a su vez regresó a su casa con el júbilo de haber vivido un sueño madurado durante años en su corazón sin embargo no fue por el cansancio de la vejez ni por la demora de la muerte que aquel sueño no se cumplió ni siquiera fue una decisión propia la vida la había tomado por ella una tarde glacial de noviembre en que se precipitó una tormenta súbita cuando salía del cementerio había escrito los nombres en las tres lápidas y bajaba a pie hacia la estación de autobuses cuando quedó empapada por completo por las primeras ráfagas de lluvia apenas si tuvo tiempo de guarecerse en los portales de un barrio desierto que parecía de otra ciudad con bodegas en ruinas y fábricas polvorientas y enormes furgones de carga que hacían más pavoroso el estrépido de la tormenta mientras trataba de calentar con su cuerpo al perrito ensopado María dos placeres veía pasar los autobuses repletos veía pasar los taxis vacíos con la bandera apagada pero nadie prestaba atención a sus señas de náufrago de pronto cuando ya parecía imposible hasta un milagro un automóvil suntuoso de color del acero crepuscular pasó casi sin ruido por la calle inundada se paró de golpe en la esquina y regresó en reversa hasta donde ella estaba los cristales descendieron por un soplo mágico y el conductor se ofreció para llevarla voy muy lejos dijo maría dos placeres con sinceridad pero me haría un gran favor si me acerca un poco dígame a dónde va insistió él a gracia dijo ella la puerta se abrió sin tocarla es mi rumbo dijo él suba en el interior oloroso a medicina refrigerada la lluvia se convirtió en un percance irreal la ciudad cambió de color y ella se sintió en un mundo ajeno y feliz donde todo estaba resuelto de antemano el conductor se abría paso a través del desorden del tránsito con una fluidez que tenía algo de magia María dos placeres estaba intimidada no sólo por su propia miseria sino también por la del perrito de lástima que dormía en su regazo esto es un tras atlántico dijo porque sintió que tenía que decir algo digno nunca había visto nada igual ni siquiera en sueños en realidad lo único malo que tiene es que no es mío dijo él en un catalán difícil y después de una pausa agregó en castellano el sueldo de toda la vida no me alcanzaría para comprarlo me lo imagino suspiró ella lo examinó de soslayo iluminado de verde por el resplandor del tablero de mandos y vio que era casi un adolescente con el cabello rizado y corto y un perfil de bronce romano pensó que no era bello pero que tenía un encanto distinto que le sentaba muy bien la chaqueta de cuero barato gastada por el uso y que su madre debía ser muy feliz cuando lo sentía volver a casa sólo por sus manos del abriego se podía creer que de veras no era el dueño del automóvil no volvieron a hablar en todo el trayecto pero también María dos placeres se sintió examinada esos layo varias veces y una vez más se dolió de seguir viva a su edad se sintió fea y compadecida con la pañoleta de cocina que se había puesto en la cabeza de cualquier modo cuando empezó a llover y el deplorable abrigo de otoño que no se le había ocurrido cambiar por estar pensando en la muerte cuando llegaron al barrio de gracia había empezado a escampar era de noche y estaban encendidas las luces de la calle María dos placeres le indicó a su conductor que la dejara en una esquina cercana pero él insistió en llevarla hasta la puerta de la casa y no solo lo hizo sino que estacionó sobre el andén para que pudiera descender sin mojarse y ella soltó el perrito trató de salir del automóvil con tanta dignidad como el cuerpo se lo permitiera y cuando se volvió para dar las gracias se encontró con una mirada de hombre que la dejó sin aliento la sostuvo por un instante sin entender muy bien quién esperaba qué ni de quién y entonces él le preguntó con una voz resuelta ¿subo? María dos placeres se sintió humillada le agradezco mucho el favor de traerme dijo pero no le permito que se burle de mí no tengo ningún motivo para burlarme de nadie dijo él en castellano con una seriedad terminante y mucho menos de una mujer como usted María dos placeres había conocido muchos hombres como ese había salvado del suicidio a muchos otros más atrevidos que ese pero nunca en su larga vida había tenido tanto miedo de decidir lo oyó insistir sin el menor indicio de cambio en la voz ¿subo? Ella se alejó sin cerrar la puerta del automóvil y le contestó en castellano para estar segura de ser entendida haga lo que quiera entró en el saguán apenas iluminado por el resplandor oblicuo de la calle y empezó a subir el primer tramo de la escalera con las rodillas trémulas sofocada por un pavor que sólo hubiera creído posible en el momento de morir cuando se detuvo frente a la puerta del entresuelo temblando de ansiedad por encontrar las llaves en el bolsillo oyó los portazos sucesivos del automóvil en la calle Noi que se le había adelantado trató de ladrar cállate le ordenó con un susurro agónico casi enseguida sintió los primeros pasos en los peldaños sueltos de la escalera y temió que se le fuera a reventar el corazón en una fracción de segundo volvió a examinar por completo el sueño premonitorio que le había cambiado la vida durante tres años y comprendió el error de su interpretación Dios mío se dijo asombrada de modo que no era la muerte encontró por fin la cerradura oyendo los pasos contados en la oscuridad oyendo la respiración creciente de alguien que se acercaba tan asustado como ella en la oscuridad y entonces comprendió que había valido la pena esperar tantos y tantos años y haber sufrido tanto en la oscuridad aunque sólo hubiera sido para vivir aquel instante cofi letras literatura con voz de mujer no no ni 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 ni